Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal. Hoy es lunes 16 de marzo, primer día de los de clase en los que estamos todos confinados. Este vídeo, bueno, pues es para introducir el tema 11 de Economía de Primero Bachiller, que sería el dedicado al Comercio Internacional, ¿no? Deciros que tenéis ya metidos tres o cuatro vídeos en la sala, que sería Economía de Primero Bachiller, tema 11 de Comercio Internacional, entonces aquí, bueno, pues introducir un poquitín lo que es el Comercio Internacional, ¿no? Bueno, pues, las sociedades en el momento en que empiecen a conectarse unos con otros, pues empiecen a intercambiar productos, y generalmente, bueno, pues lo que intenten es solucionar aquellas necesidades que sus miembros no tienen, que no pueden satisfacer con productos de otro tipo, de otros lugares, y a cambio, pues dan productos suyos, ¿no? Bueno, pues, en la Edad Media, recordar todo el tema del mercantilismo, que intentaba imponer barreras al comercio internacional, el tema de atesorar la mayor cantidad de dinero, y luego hay, bueno, pues otras teorías que intenten potenciar el comercio internacional, ¿no? Hoy en día, de boca hacia afuera, se dice que se tiene que potenciar el comercio justo, el comercio internacional, incluso entre aquellos países que menos necesidades tienen, pero bueno, ya sabéis lo que está pasando, pues por ejemplo, con la lucha, la guerra comercial del señor Donald Trump contra China, contra la Unión Europea, y la propia Unión Europea contra países de fuera de lo que es la Unión Europea, ¿no? Uno es lo que se dice, y otro es el tipo de barreras proteccionistas que se ponen. Bueno, pues en este capítulo que vamos a hablar va a ser sobre el concepto de lo que es el proteccionismo, las ventajas que produce el comercio internacional, qué tipos de barreras arancelarias se pueden poner, el caso, por ejemplo, de lo que sería una autarquía, que sería producir para consumir solo con los elementos del propio país, y bueno, pues como os decía, el concepto de la ventaja comparativa, de la ventaja absoluta, la ventaja absoluta de Adam Smith, la ventaja comparativa de David Ricardo, y luego lo que serían las ventajas que se traducirían de que los países comerciasen a nivel internacional, ¿no? Como os digo, tenéis la sala, creo que es la sala de economía de primero bachiller, tema 11, comercio internacional, abierta de ayer o antes de ayer, en la que estuve, bueno, pues introduciendo tres o cuatro vídeos, entre ellos un ejemplo de cómo se calcula la ventaja comparativa y ventaja absoluta. Cualquier duda que tengáis, sabéis que podéis ponerla debajo de los vídeos, esperemos que estos 15 días pasen lo más rápido posible, un abrazo y hasta otra ocasión. Gracias, hasta luego.